Doctora, no sé qué me pasa, no tengo ganas de nada, hay días que no salgo ni de la cama, no contesto el teléfono, no atiendo WhatsApp, o peor todavía, hay veces que así de repente rompo a llorar sin sentido, pero unas congojas, unos sollozos que me salen del pecho. ¿Y desde cuándo tiene usted conciencia de que algo no va bien? ¿Ha sido de repente o poco a poco? Yo creo que tiene que ver con mi trabajo. Vendieron la empresa y los nuevos dueños es que no respetan nada. Nos hacen trabajar más horas, nos piden unos objetivos inalcanzables y a veces nos amenazan con despedirnos. Es un infierno, doctora, es un infierno. Vale, vale, me voy haciendo una idea. Usted necesita ayuda psicológica, pero mientras tanto le voy a recetar algo que le va a ir muy bien. No me empastille, doctora, no me empastille, que eso me da mucho respeto. No, tranquilo, no se preocupe, que esto le va a ayudar. A ver, que me afile a un sindicato, doctora. Sí, y no a uno cualquiera. Y además ponga en su sitio a su jefe. Esto no falla.